¿Y cómo están gente? Yo también quiero un video Un video para el canal Y acá está Woody, Toy Story 4 Bueno, este ya lo abrí, así que no hace falta Pero Se ha caído la caja Se ha caído la caja Se ha caído la caja Bueno, y aquí está Porque no me vino, yo lo hice ¿Y qué les parece? Un like Por si me salió bien O parecido Bueno, este dice No compré los ojos, ya sé que tienen que un ojo A lo mejor vendí un ojo chiquito Pero es que no me alcanzó el Pero es que no lo encontramos Y quise comprar uno cuando este es nuevo Este es antiguo, hace rato ya lo hice yo Y ya se queda Esto es chica o plastilina Ya que Ya que porque no me sale bien Y siempre se pone cosas así feas Yo quiero que salga solo blanco Así que Díganme en los comentarios Si es chicle o cualquier cosa Que sea de que sacó Woody Ahí en la película de Toy Story 4 Bueno, yo he visto la película de Toy Story 4 Así que no hace falta que me lo ponga en los comentarios Que al final Bueno, les cuento al final Al final es que Woody Bueno, obviamente no lo puedo decir Así que porque si no luego lo interrumpo Bueno, como sea Voy a enseñarles a Woody Y el pasquero favorito Y este, Forky Que piensa ser basura Saluda, Forky Yo no he de ver Yo no he de ver De estar acá Basura No, Forky Por favor, Forky Por favor, tú te escapas No, he de ver No, estoy basura Ven acá No, no, no No te pareces No, no No, no No, no No, no No, no No Tengo que enseñarles que juguete No, estoy basura Voy a comenzar Bueno, les voy a enseñar como es Woody Bueno, llevan las rayas un ratito ahí Por mientras Vengan Vean A Woody El vaquero Por mientras Y también es nuevo, porque voy a intentar sacar la silla. Y también es nuevo, porque voy a intentar sacar la silla. Y también es nuevo, porque voy a intentar sacar la silla. Y también es nuevo, porque voy a intentar sacar la silla. Bueno, aquí, bueno, yo te voy a enseñar cómo es. Bueno, acá se ve como que puede estirar sus manos, puede dorarlas y también su mano y su hombro. Bueno, eso ya lo dije, es que me confundo de mano y hombro. Acá su hombro, bueno, es lo mismo igual. No se puede, se puede girar sus pies, su torso, no se puede, no se puede, pero sí se puede doblar, así y así. Su cabeza también se puede doblar, y no dice Andy, pero sí sabe cada tijón. Y yo por esto sí estoro, y este es Woody, el personaje que me costó 50 soles. ¡Oh, por favor, ya no digas que se fue el carro! ¡No voy a ponerlo! Y eso es todo. Y hasta luego, ¡chao!